Hola. No pude evitar la conversación que tuvieron anoche. Dame esto. Escuche todo, lo siento. Lo supuse. ¿De verdad lo amas, Alexa? No le veo el caso que hablemos de mi vida sentimental. ¿Por qué no? Tal vez te venga bien hablar con otra persona que no sea de la familia Ferrer. ¿Y ese alguien eres? Sí, ese alguien soy yo. ¿Qué? No te quedan más opciones. Tu amiga está en la Ciudad de México. Pues sí, pero tampoco creo que tú seas la persona ideal para hacerlo. No somos amigos. Ah, no somos amigos. Uy, pues podríamos serlo, ¿no crees? Además, el día que nos conocimos tú misma dijiste que pareciera que nos conocíamos de toda la vida. Pues con cuidado. ¿Qué? ¿Podemos intentarlo? Muy bien, entonces cuéntame, ¿cómo conociste a Joaquín? ¿De verdad te interesa saberlo? Claro. Ay. Muy bien. A ver, ven, vamos. Estoy bien, de verdad. No, déjame ayudarte. Gracias. Siéntate, creo que vas a estar más cómoda. Ay, sí. Me pongo tu planta acá, te ayudo. Venga, préstame tu mierda. Ya puedo, ahora somos amigos, ¿no? Eso es muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿cómo conocieron tus papás a Joaquín? No, no se conocieron. Yo a Joaquín la conocí justo cuando... cuando mis papás acababan de morir. Bueno, pero tal vez se conocieron y tú no lo sabías. Es por eso que Joaquín se presentó en el hospital. No, no se conocía. Joaquín me lo hubiera dicho. Él llegó a mi cuarto por error. Iba buscando unos amigos que acababan de tener bebé. Que por cierto, estoy quedando en cuenta que nunca me los presentó. Pero bueno, ¿cuál es el interés en saber cómo nos conocimos? Qué bueno que ya estás aquí. ¿Ahora sí podemos hablar?